Mi alma mater, a Michael Schwabee production. En el río que es tiempo, hay unos hitos. Épocas que se destacan desde los otros. Mi alma mater fue un de esos otros. A mí, el más importante de los hitos. Los pasillos resonan con las voces de mis amigos. Las aulas están habitadas con los recuerdos del pasado. Cada día, mi alma mater se transforma el presente al pasado y nuevos recuerdos se hacen entre yo y mis amigos. Los juegos de fútbol llenado con energía. El público fue como una carga eléctrica. Nunca olvidaré esa increíble carga eléctrica. Tampoco olvidaré esta sensación de energía. Estoy casi terminando con mi tiempo a mi alma mater. Listo para salir detrás del mundo que conozco. El río sigue fluyendo interminable este conozco. Nunca olvidaré mi casa pasada. Mi alma mater. El río sigue fluyendo interminable este conozco. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.